Hola, esta es una de mis canciones favoritas de Rocío Bruja Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Finiré tu nombre No sé cómo, pero lo haré, lo lograré, me quitaré La estúpida costumbre de gritarle a la noche que te amo De contarle a la luna mis penas y una lágrima te derramo Creo que tienes a todas las penas Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Pretenderé tus besos, este amor no se me dio, no se me da ni se dará En vano son mis besos, y ahora mismo levanto la vela Que a mi barca te dan nuevos aires Hasta aquí mi guitarra se duela, no me gusta llorando de sangre Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más La estúpida costumbre de gritarle a la noche que te amo De contarle a la luna mis penas Ni una lágrima te derramo, ni una lágrima te derramo Veo que tienes a todas las penas Y ahora mismo levanto la vela, que a mi barca le den nuevos aires Hasta aquí mi guitarra se duela, no me gusta llorando de sangre Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Te aseguro que nunca más, que nunca más